Estamos de regreso con más de La Liga, señores, y lo prometido es deuda. Ayer dijimos que el día de hoy íbamos a hablar acerca de los contratos publicitarios más jugosos de los atletas a nivel nacional e internacional. Y bueno, ahí aplican todas las disciplinas. Y es que no es solo el contrato que se firma por el desempeño del atleta, el acuerdo, sino que a eso se le suma también lo que representan los atletas como marca, su imagen, lo que vale su imagen, estar en presentaciones, lanzamientos de productos y también que se utilice su cara para ponerla en distintas marcas. O sea que hay largo y tendido para poder hablar de este tema. Y empezamos inmediatamente con Roger Federer, el tenista suizo, que firmó un contrato jugoso con la marca Nike de 90 millones de dólares, señores, solo en publicidad. Imagínense que aparte del dinero, Melo, que tú puedas generar como atleta, también está todo lo que entra por la vía publicitaria. Tenemos a LeBron James, que es uno de los atletas mejor pagados cuando hablamos de publicidad, con distintas marcas también, asciende a 80 millones de dólares, el último contrato publicitario que logró LeBron James a través de distintas marcas. Messi, hablar de Messi es hablar del dinero. ¿Por qué hablar del dinero cuando hablamos de Messi, Juanfran? ¿Por qué tú me miras así? No, porque me concentro. Mira, ¿por qué tú me estás desconcentrando? Yo te hablo de una cosa seria. Estoy prestando atención porque estoy dejando que desarrolle el tema, porque yo tengo un par de nombres, pero quiero que culmines la idea para yo también aportar a eso que tú preparaste. Mira, si Messi con el Paris Saint-Germain había generado 300 millones de euros solo en publicidad, imagínense ustedes ahora que está con el Inter de Miami, Miami siendo una ciudad tan cosmopolita, tanta gente famosa, tantos inversionistas que hay en ese equipo, que suenan también las campanas, de que él tiene inversiones y que recibe un porcentaje, un porcentaje, ¿cuánto? Un 5. El 5% del equipo tiene. El 5% del equipo, háblame entonces, Milo, de todo esto cuarto que le dan a Messi. Y él fue, él fue, hizo las negociaciones con Apple. Y tiene derecho de transmisión también. No fue el Inter, fue Messi, el equipo de Messi que hizo las negociaciones con Apple TV para ellos ser los principales que... La cadena de transmisión. La cadena de transmisión del equipo, de los juegos del Inter de Miami. Pero te adiciono algo a tu comentario, Paloma, y es que Messi cobra... Lo que pasa con estos jugadores que aparte de la imagen que ellos tienen, tienen una red social que abarca demasiado tráfico. Entonces, cuando tú sumas tanto el Twitter, el Instagram y el Facebook, estamos hablando de más de un billón de seguidores. Estos tipos tienen 400 y pico de miles de millones de seguidores solamente en Instagram. Messi cobra 1.8 millones de euros por un post. Y él no pasa de 15 al mes. Es decir, él te da un post y a los dos días lo elimina. Bajo esa, aparte de Adidas, él tiene otras negociaciones con Adidas, porque Adidas le está fabricando su marca, aparte de Adidas, que son las negociaciones que él tiene. Pero, por ejemplo, cualquier marca que quiera, no la imagen de Messi, la red social de Messi, tiene que dar 1.8 millones de euros por un post por decir, me gusta la Liga Radio, síganla de 12 a 1 por SuperQ 100.9. Gracias a la Liga. Atención, Brea. Sí, sí, que mandes a depósito. Ya tú tienes la cotiza. Ahí está la mención. Entonces, yo quiero saber cuánto cobrará Cristiano Ronaldo, que es la persona con más seguidores en general en la red social Instagram, en el mundo completo, tiene 615 millones de seguidores Cristiano Ronaldo. Eso es, más que cualquier celebridad. Más que cualquier celebridad, el hombre más seguido del mundo es Cristiano Ronaldo. El ser humano más seguido. Más seguido del planeta Tierra. No importa a lo que se dedique, es el ser humano con más seguidores en Instagram en la historia del mundo. 3 millones cuesta un post. Aunque Messi... 3 millones de euros cuesta un post de Cristiano Ronaldo en su red social Twitter. Y haciendo un pequeño paréntesis, la foto con más likes en la historia la tiene Leo Messi, que fue la foto del Mundial, que tiene un total en este punto. Eso fue hace un año. Te voy a decir exactamente cuánto tiene. Déjame confirmar. Pero dejé por más, creo que más de 20 millones de likes. Él tiene 495 millones de seguidores, Messi. O sea, tiene mucho menos que Cristiano Ronaldo, pero... 495 millones. Lo sigo, lo sigo a Messi. Y tú no sigues a Messi. Tú no sigues a Messi. Déjame seguir a Messi. No, no lo puedo creer. Messi, te voy a seguir para que siga creciendo tu gran familia de seguidores en Instagram. Atención, diga. Atención, Messi. Atención, Messi. Te siguió Paloma. Paloma Almonte acaba de darte follow en la red social Instagram. Sí, le da follow back. Tíralo un DM. Mi amor, yo creo que eso se me pierde. Messi ni cuenta se va a dar, que yo lo seguí. Atención, Messi. Ay, Dios. Paloma Almonte te acaba de dar follow. Yo tengo una... Es que yo sigo a Ronaldo y no sé, Ronaldo es el mío. ¿Por qué tú sigues a Ronaldo y no sigues a Messi? Espérate, espérate. ¿Por qué? Antonella, Paloma Almonte siguió a Messi. Si tú supieras que nosotros los caballeros respetamos mucho a la señora de Messi, a Antonella. ¿Antonella? Sí, la respetamos mucho. Si te ponen a elegir entre Antonella y Georgina Rodríguez, ¿con quién te quedas, Juan Frank Ruedo? Con Georgina Rodríguez. ¿Y por qué, con Georgina? Nunca, Antonella, pues, es la mujer de Messi. Nosotros respetamos esos códigos. ¡Guau! ¿Tú nos respetas a Cristiano? No, a Cristiano no, pero a Messi si a Antonella sí hay que respetarla. ¿Por qué tú seguías a Ronaldo y no a Messi? Por favor. Ese es su jugador. Porque Cristiano es mi jugador, siempre ha existido como un pugilato entre la fanaticada de Messi y de Cristiano y sentía que sería desleal de mi parte seguir a Messi si yo soy tan fiel seguidora de Cristiano. El número exacto, 75.650.115 likes y tiene 2 millones de comentarios. Repíteme, por favor. Tiene 75.660.115 likes. La foto con más likes en la historia de Instagram la tiene Leo Messi levantando el título y el caption es campeones del mundo. Ya, en español. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¿Sabe que hay una anécdota a mí? Lo hay rapidito muy interesante y es que el hijo de Cristiano Ronaldo le dijo un día que en la escuela le hacían bullying los demás niños diciéndole que Messi era mejor que él y que él tuvo que sentarse con él y decirle, bueno, si Messi es el mejor, papá tiene que trabajar más fuerte para ser como el mejor y si no, dile, ¿y tu papá con quién juega? Porque el mío juega contra el mejor. O sea, que mira qué interesante que él se siente con su hijo a explicarle que siempre habrá quizás alguien mejor que nosotros. Lo importante es reconocer el valor y el trabajo de los demás. O sea, que ahí se la estoy dando a Messi. Mira, qué crueldad con los niños, ¿no? Qué cruel, sí, pero qué linda anécdota. El top cinco de los atletas que más dinero cobran por publicidad, Cristiano Ronaldo es el primero. El segundo es Lionel Messi. El tercero es LeBron James. El cuarto es otro futbolista, Kylian Mbappé. Y el quinto es otro futbolista, Neymar Jr. Sí, sí. Se va a hacer a lo cuarto. 1.1 millón de euros. Santo Dios. Imagen de la nueva línea Skims de Kim Kardashian, Neymar. Neymar siempre te ha envuelto en algo. Ha sido imagen de la revista GQ. Ha estado en diferentes cosas siempre. Perdón, trajiste un día aquí una foto de Cristiano Ronaldo en ropa interior. Sí, y de Neymar. Perdón, de Neymar, de Neymar. De Neymar en ropa interior, claro. Pero no sé cómo que no. Será yo. No, eso no era, tú serás Neymar. Ahora, si hay... Pero a ella como que no le gustó la ropa. No le gustó. Si hay un jugador... Si es Cristiano Ronaldo que la modela, pues salí con una tanguita y está bien. Si hay un jugador que históricamente enseñó a los jugadores, valga la repetición, a hacer el modelo de negocio, fue precisamente uno de baloncesto que cambió el mercado y su nombre es Michael Jeffrey. Jeffrey, señor. A partir de ahí... El antes y el después. A partir de ahí, no los jugadores de baloncesto, los atletas en sentido general empezaron a capitalizar lo que es los ingresos por publicidad, porque hoy en día Michael Jordan todavía hoy genera millones y millones y millones de dólares solamente vendiendo tenis, como dicen. Pero eso es lo que se llama capitalizar la marca de un atleta, como lo hizo Michael Jordan. Mira, te tengo una noticia de último minuto. ¿Qué? Y este es buena, buena para los mejores fanáticos del deporte. Escucha bien, tú eres liceísta, tú eres de los toros, hoy la liga te lleva al play. Llama ahora mismo, 809-562-2732, ahora mismo, en este instante, en este minuto. Comunícate con nosotros si quieres ir al play. La primera llevada se lleva la boleta. Un ganador con un acompañante, para la mejor zona del play. Un ganador. Un ganador le damos a dos boletas, claro, claro que sí. Ocho, cero, nueve, cinco, seis, dos, veintisiete, treinta y dos. El número de estudio aquí en Supercube. Para que se vaya a la zona presidente. 100.9. Y a disfrutar. Zona presidente, dos taquillas. Llame ahora. Yo creo que yo debí ser locutor de música romántica. A mí me encanta tu voz. Yo te imagino en un programa como de noche. Tenemos la llamada ganadora. Tranquilícense. Me salvó la llamada. Me salvó la llamada. Hola. Saludos, saludos. Saludos. Antonio Polanco por aquí. ¿Quieres ir al play, mi hermano, a ver a los toros y a los tigres hoy? ¿Tú eres liceísta o de los tigres? ¿Tú eres de los toros? No, no, no. La pela que le han mandado a los toros yo la quiero en vivo hoy. Ah, que liceísta, mi amor. Muy bien, muy inteligente. Gracias por llamar, mi hermano. Ya, producción, tienes ya tu número de contacto. Te van a escribir. Terminando la liga, te están contactando, Anthony. Paloma, cierra este programa tú, por favor. Gracias por conectarte. Te van a contactar ahora mismo. Así es que se gana. Los mejores regalos los tenemos aquí en la Liga Radio. Llegamos a la parte final. Esto es la liga, señores. Mañana la cita, entrevista histórica con Jordani Valdespín a través de Supercus 100.9. Amplíe este y otros contenidos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, active la campanita. Esto es la liga.